El combate naval de Iquique es uno de los momentos más importantes de nuestra historia nacional. Una batalla en la que se reconoce el patriotismo de Arturo Prat y de todos los soldados que estuvieron presentes en la Guerra del Pacífico. Y justamente un linarense estuvo ahí. Se trata del sargento segundo José Antonio Castro, que hoy en día sus descendientes están buscando el reconocimiento de este marino. Era un héroe bastante de tomo y lomo linarense. Sí, la verdad es que él estuvo en esa guerra del 21 de mayo como artillero de marina. Él estuvo en la covadonga. Todos sabemos el heroico, lo heroico que fue Arturo Prat en la Esmeralda, ¿cierto? Pero también la covadonga fue una participación bastante buena que tuvo. O sea, de hecho fue la que nos dio la patria, la covadonga. Él fue artillero allá, con Carlos Condel. Luego de su paso en el combate naval de Iquique, Juanita nos menciona que el sargento segundo José Castro también pasó por el desembarco y combate de Pizagua en noviembre de 1879, en la toma del Morro de Arica y luego en la batalla de Chorrillos en 1881 y la de Miraflores en el mismo año. Luego de recibir su jubilación, Castro regresa a Linares para tener una vida más tranquila. Sí, y aquí conoció el amor. Conoció a mi bisabuela, Trinidad Valenzuela, y de ahí nosotros descendimos. Él se dedicó a la agricultura acá en Linares en su casa de Rengo, 576. La verdad es que ahí falleció de tuberculosis y nosotros quedamos con el legado, con el legado de un gran héroe desconocido, desconocido en la ciudad de Linares. Y por lo mismo agradezco esta nota porque así podemos dar el reconocimiento que se merecen los soldados de ese entonces. En reconocimiento por su trabajo y compromiso por la patria, José Castro recibió tres medallas de honor. Para poder visibilizar su historia, Juanita y su familia crearon un cómics con la historia de su bisabuelo. El cómic es algo personal que yo envié a hacer, donde sale relatando la historia de él, de lo que pasó, lo que vivió y lo que le contó mi abuelita Emilia Castro. Lamentablemente ella solamente disfrutó siete años a su padre, ya que él era una persona adulto mayor ya, y cuando se casó con la abuelita Trinidad, que era una mujer más joven, pudieron tener a Emilia Castro. Pero el bisabuelo falleció y mi abuelita tenía siete años. Y aquí cuenta la historia como ella, como el papá se la contó a ella, de haber ido a esta guerra a luchar por la patria. Y el orgullo que ella siente nos transmitió a nosotros. Uno de los desafíos que tiene Juanita es poder difundir y visibilizar el cómic en los establecimientos educacionales, para que, de una u otra forma, Linares reconozca al sargento segundo José Antonio Castro. Mira, la idea era masificarlo en los colegios. Pero realmente también esto cuesta dinero. Así que igual hago un llamado a alguna persona, algún concejal o algún historiador que quiera interesarse en este cómic para poder masificarlo en los colegios. Porque de ahí empieza la historia, en los niños. Y contársela a ellos es lo principal.